No son míos, eso es, son un poco de radio show, usted en la casa Esto no es radio, usted en la casa, déjenme los bendiciones, bendiciones para ellos Esto no es radio Vamos radio, vamos radio A ver si se la saben ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Que se caiga, ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Elios! Mira, 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 justo a colores, que usted quiera, pero al final Ahora vamos a ir el simbol ¿Quién está en la casa? 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 Y no fue el hombre para ayudar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!